Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con nuestro plan de salvación. Estamos haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento, porque no puede ser que el Antiguo Testamento sigue pareciéndole a muchos católicos como una tierra extraña, inóspita, incomprensible. El Antiguo Testamento, por supuesto, tiene su propio lenguaje, hay cosas, hay costumbres que nos pueden parecer muy extrañas, pero el Antiguo Testamento es finalmente un recorrido, es un camino. Y en ese camino, Dios se dio a conocer. En ese camino, Dios se dio a conocer. Ese camino empieza con la creación, luego aparece el pecado, viene el llamado de Dios por los patriarcas, José, el hijo de Jacob, va a dar a Egipto, allá termina toda la familia salvándose del hambre, 70 personas, duran 430 años en Egipto, los faraones utilizan una estrategia de esclavitud astuta, no esclavitud bruta, sino esclavitud astuta, que es la que siempre funciona más. Y la esclavitud astuta, se rompe gracias al liderazgo de un hombre llamado Moisés. Pero cuando ellos salen del desierto, aprenden una cosa muy importante, y es que el faraón se quedó atrás, pero el pecado sigue con nosotros, sigue adentro de nosotros. ¿Cómo llama la Biblia a ese ser interior del hombre? Es el corazón, el problema está en el corazón del hombre. Y el desierto es el gran revelador del corazón, el gran revelador del corazón. Bueno, termina el camino por el desierto y entran a la tierra prometida, pero en la tierra prometida estaban los filisteos. Los filisteos, lo mismo que los hebreos y lo mismo que todos los pueblos antiguos, tenían una gran obsesión por la fecundidad. Los filisteos tenían costumbres, en su mayor parte, depravadas, idolátricas, con una enorme importancia para todo lo sexual. Enorme importancia. A menudo la religión se convierte en un ejercicio de sexo también. Los israelitas caen muchas veces en las seducciones de la idolatría, sobre todo de esa idolatría corrupta. Donde hay sacerdotisas que son prostitutas y donde hay prostitutos también conocidos como hieródulos. También se dan sacrificios humanos y otro tipo de desórdenes. Entonces ellos empiezan el ciclo que se describe en el libro de los jueces. Ese ciclo, ¿en qué consiste? Consiste en que el ser humano es desobediente, pero la desobediencia le lleva a la humillación. La humillación le lleva a la súplica. La respuesta de Dios es la liberación a través de jueces. Y cuando ya se sienten liberados, entonces son prósperos. Y cuando ya son prósperos y ya sienten que pueden todo y que no necesitan nada, se olvidan de Dios y entran en... Desobediencia. Y la desobediencia hace que otra vez... Desobediencia. Que otra vez, ¿qué? Se humillen. Y la humillación hace que otra vez... Supliquen. Supliquen. Y otra vez Dios los libera. Y cuando ya los libera, otra vez son... Prósperos. Pero la prosperidad hace que se olviden de Dios y se vuelven... Desobedientes. Desobedientes. Y así vamos a seguir otras dos horas aquí. Ese es el ciclo del libro de los jueces. Que es importante conocerlo porque es un ciclo que a uno también le pasa. A veces uno también cuando se siente muy bien, empieza a bajar la oración, empieza a bajar la oración. La persona que sabe lo que es una vida corrupta y sucia, humillante y tensa, se apega a Dios. Se apega a Dios con todo su corazón. Con toda su fuerza se apega a Dios. Y a Dios le quitó el problema y ya tiene una buena casa, ya está tranquilo en su hogar. Entonces ya... Bueno, vamos a la formación. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Yo estoy cansado. Dios tiene que entender que yo estoy cansado y que yo necesito... Es un domingo de televisión. Un domingo para rascarme el ombligo. Un domingo para estar tranquilo, distensionarme. Necesito distensionarme. Yo estoy muy tenso, necesito distensionarme. ¡Ay! Distensionarme. Distensionarme. Tengo que distensionarme. Y la distensión significa cero oración. Ya se me olvida la misa, desapareció la confesión, no hay adoración al Santísimo, no hay lectura de la Biblia, no hay grupo de oración, no hay nada. La persona otra vez cayó en... Desobediencia. Desobediencia. Luego un hijo dice, papá no quiero volver al colegio. Ay, ¿por qué no quiero volver al colegio? Mejor dicho, yo creo que un día estos me mató. Adiós. Uy, 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 ¿cómo así? No, no, pero espere, no, pero... Ay, Diosito, Dios mío, Dios mío, no puede ser mi hijo, mi hijo, ayúdame, ayúdame. ¿Qué estamos haciendo ahí? Los ciclos. Los ciclos. Los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas laborales, los problemas de los hijos, los problemas afectivos. Claro que los ciclos son más complicados porque en ese ciclo también habría que incluir las falsas búsquedas que uno tiene. Uno hace lo que sea para evitar convertirse, uno hace lo que sea. Y el mundo cada vez nos ofrece más y más cosas. En vez de convertirse y de dejar pecado y todo eso, mire, más bien relájese. Respire profundo. Relájese. Eso. Relájese, relájese. Ustedes, ¿cómo es? Aprenda a convivir con sus demonios. Claro, eso es lo que dicen ciertas escuelas filosóficas y psicológicas. A convivir con los demonios. Si a usted, por ejemplo, le toca dormir con dos alacranes, tres sapos y una culebra, aprenda a dormir. Usted se despierta y ve el sapo. El sapo es un animal que es bueno para dormir. De vez en cuando el sapo le salta la cara, pero usted aprende a convivir con los sapos. Entonces, las tendencias actuales son buscar que la gente se relaje y se tranquilice. Que no cambie de vida, sino que se tranquilice. Entonces, mi vida es una porquería. Soy un ser humano egoísta. Me he apartado de Dios. Voy por el tercer matrimonio. Le he fallado a muchos amigos. Tengo deudas hasta el cuello. Relájese, relájese. Un poco de yoga le ayuda. Estire, estire la pierna. La otra pierna. Ahora, levante la pierna derecha. Ahora, levante la izquierda. Flote. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente llega a la parte del flote, no le funciona. No le funciona. A algunos nos cuesta más trabajo que a otros flotar. Entonces, la persona no flota. No flota. El mundo hace lo que sea para que uno no se convierta. Lo que sea. Lo que más nos está haciendo daño ahora es toda esa teoría de meditación y relajación. No es que esté mal que uno se tranquilice. Eso de respirar profundo, eso de sosegarse, eso de buscar un ambiente tranquilo, todo eso está muy bien. Pero, ¿cuál es el problema? Que para nosotros los cristianos, para nosotros los discípulos de la Biblia, no esclavos de la Biblia, sino discípulos de la Biblia, lo que yo descubro en el silencio es la voz de mi Dios. Entonces, para nosotros, el silencio significa escucha. Mire la gran diferencia. Para nosotros el silencio significa escucha. En cambio, para la nueva era, para el yoga, para el budismo, para el control mental, para todas esas cosas, el silencio significa anestesia. O significa huida. Por eso la palabra favorita de ellos es, ponga su mente en blanco. No piense en nada. Suelte, suelte todo. Suéltese. 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 Suelte esa risa. Suelte la risa. Suelte eso. Suelte la plata. Oiga, no es mentira. La gente para darle dinero y para apoyar las obras de la iglesia es lenta. Y todo les parece caro. Mira, vamos a tener un congreso, estamos pidiendo 30 dólares. 30, ay, 30 dólares, no, 30, ay. Esa misma persona, ¿cuánto gasta en otras cosas? Esa es la gran pregunta. Y eso sí no le parece caro. Eso no le parece caro. Hace poco tenía que comprar un teléfono. Ese es el tamaño de precio de los teléfonos actuales, los de última generación. Tenía que comprar un teléfono. 1,250 dólares el teléfono. No es para mí, es un encargo que me hicieron. Con mucho gusto. Ni más faltaba. Y bueno, no digo que eso esté mal utilizado, cada quien verá. Pero lo que quiero destacar es lo que nosotros gastamos en esas cosas. Usted va a un restaurante, no de altísima gama, usted va a un restaurante, dos, tres personas, ¿cuántos dólares es eso? Eso es. Entonces, para darle dinero a las cosas de la iglesia, todo nos parece carísimo. ¿Ustedes no han visto a esa gente que le tiembla la mano? Tienen que agarrarse. Cinco. Por eso hay ese chiste del día que se pusieron a conversar el billete de 100 y el billete de dólar. Ese es un chiste viejo. Y entonces le pregunta el billete de un dólar al billete de 100. ¿Y dónde has estado? ¿Dónde no he estado? He estado en Tokio, en Sydney, en París. He estado en casinos, he estado en cruceros, he estado en paseos. Conmigo se han hecho negocios. Incluso estuve en la casa de un narcotraficante. He estado en todas partes. ¿Y tú, billete de dólar, dónde has estado? Iglesia, iglesia, iglesia. Es una cosa seria. Pero volvamos a nuestro tema. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que los métodos de relajación, no es que sea malo relajarse, respirar profundo, soltar un poco, estirar los músculos. Eso es importante. Todo eso ayuda a que uno le crezca el cuello. Todo eso ayuda. Pero, 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 a ver, pongámonos serio, le cuento una cosa. Está bueno que ustedes se relajen. Todos necesitamos relajarnos. Y hay gente que se relaja mucho. Necesitamos relajarnos. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando la relajación es un sustituto de la conversión, es un engaño. Es una trampa. Relajarse, sí. Que usted se relaja caminando, que usted hace un poco de gimnasia, que usted se estira, que usted respira. Está bien. Eso está bien. Si usted lo necesita, yo también. Los músculos se cansan. Eso es cierto. Pero, ¿llenarse usted de palabras en lengua hindú, con las posiciones del yoga? Hermanito, ¿usted no sabe que el yoga nació para invocar dioses hindúes? ¿Y usted repitiendo nombres de dioses hindúes en las posiciones del yoga? Ay, por favor, ingenuos, no, tonticos, no. ¿Usted daría un método de meditación en el cual usted estuviera repitiendo la palabra Satanás? ¿Satanás? Claro que no. Uno inmediatamente dice, ¿yo cómo voy a repetir eso? Bueno, entonces, ¿qué nos enseña San Pablo? ¿Qué son los ídolos? ¿Los ídolos qué son? Los ídolos son engaños detrás de los cuales se esconden los demonios. ¿Qué son los dioses falsos? Los ídolos son nombres detrás de los cuales se esconden los demonios. ¿Qué voy a decir yo nombres de demonios? ¿Qué voy yo a repetir nombres de demonios? ¡Jamás! ¡Fuera de mi boca! ¡Fuera! Pero yo puedo hacer mi relajación, mis estiramientos. Yo puedo, claro que puede hacerlo. Haga su gimnasia, haga su calistenia, haga sus aeróbicos, distensiones, se respire profundo. Pero en medio de ese silencio, que su mirada cada vez más se centre en el Señor y en escuchar su voz. Para eso es. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el cristianismo y el yoga y todas esas cosas? ¿La gran diferencia cuál es? Que nuestro silencio es para escuchar. El silencio de ellos es para anestesiarse y para huir. Y yo no quiero anestesiarme, yo no quiero huir. Yo no quiero huir. Porque el que huye, termina en brazos del enemigo. Yo no quiero huir. ¿Por qué Dios salió a buscar a Dan y Eva que estaban huyendo? Porque metiéndose más y más en el paraíso, más y más se metían en los terrenos de la serpiente. Después del pecado, el paraíso es el reino de la serpiente. Yo fuera usted, escribía esa frase por ahí. Después del pecado, el paraíso es el reino de la serpiente. Por eso hemos dicho que hay tres palabras que son claves para la vida en Dios. Y esas tres palabras, la primera empieza con S. ¿Y es la palabra? Gracias a Dios hubo alguien. Siempre hay alguien. Casi siempre es una sola persona que responde. Los demás, Dios sabrá. Entonces, sencillez. La segunda, adoración. Y la tercera, servicio. Gracias a Dios, otra persona. Fíjese así, poco a poco vamos recordando. Entonces, nuestra vida, la vida que Dios quiere de nosotros es una vida en sencillez. Que no nos esclavicen los placeres y las cosas de este mundo. Por más de que usted tenga mucho dinero, por más de que usted salió de pobre, por fin salió de pobre. Toda una vida pobre, pobre y pobre y por fin salió de pobre. Cuando usted salga de pobre, tenga cuidado. Porque salir de pobre no significa que salió del pecado. ¿Usted dejó al faraón atrás? Pero el pecado sigue con usted. Entonces, el pecado, la lucha contra el pecado no es simplemente la lucha contra la pobreza. Cuidado con eso. Bueno. Entonces, la propuesta de Dios es muy sencilla. Pero es muy exigente también. Y cuando los hebreos llegaron a la tierra prometida, ellos tenían en la tierra prometida los mismos problemas que tenían desde antiguo los filisteos en Canaán. Y esos problemas se sintetizan en tres palabras. Que son la palabra fecundidad. Pero además están las palabras seguridad. Todos queremos seguridad. Todos queremos prosperidad. Todos queremos fecundidad. En nuestra charla pasada, esta es la número cuatro. En nuestra charla número tres, mencionábamos el tema de la fecundidad. Pero lo mismo pasa con la prosperidad. Y lo mismo pasa con la seguridad. Esas son palabras que lo amarran a uno profundamente. Y cuando uno se amarra a esas palabras, uno busca esos resultados. Y ahí están los ídolos listos. Con su mensaje seductor, como la serpiente, para decirte, tú lo que quieres es prosperidad. Entonces, mira, si quieres prosperidad, pon en tu almacén, pon en esa tienda pequeñita que tienes, pones un gatito que sube y baja el bracito. Pon el gatito. Tú lo que quieres es prosperidad, tú lo que tienes que poner es este muñequito, este muñequito, que es un muñequito mágico. Y con este muñequito se aumentan las ventas. Por lo menos se aumentan las ventas del que vende los muñequitos. Y sin darte cuenta ya entraste en el mundo de la... De la idolatría, de la brujería, de la magia. ¿Usted quiere saber por qué, aparte de ser fea, no consigue pareja? ¿Quiere saber además de la fealdad qué más le está afectando? Yo le voy a decir lo que le está afectando, pero es necesario leerle la mano. Ay, yo no creo en eso. Pues yo tampoco creía, pero que sale, sale, querida. Que sale, sale. ¿Verdad? A ver, léame la mano. Mire, aquí dice, por ejemplo, que esta es una mano que hace mucho tiempo no ve dinero. Pues sí, es cierto, ¿verdad? Es una mano. Es una mano. Una mano que hace rato no ve dinero. Claro, acertó, acertó perfectamente. Esta mano enseña muchas cosas. Por ejemplo, esta es una mano que es buena para dar cachetadas. ¿Viste? Aquí esta mano indica que usted ha golpeado a su esposo con esta zona. Con esta zona... Bueno, entonces le lee la mano. Y ya la persona cayó en los terrenos de... Idolatría. Idolatría. Porque la idolatría se mete por todas partes. Se mete por todas partes. Ya se metió hasta los jardines del Vaticano. Qué dolor. Con unos cultos ridículos, sincréticos. Qué tristeza. Qué tristeza. Los ataques ya no solo son afuera. Hay ataques adentro de la iglesia. Entonces hay que orar mucho por eso. No nos vamos a desesperar. No vamos a hacer gran escándalo. Pero hay que orar porque estamos mal. Estamos mal. Entonces ponen ahí un muñeco de una mujer embarazada. Y nadie sabe quién es esa mujer embarazada. Si es la Amazonía. Si es la Madre Tierra. Si es una mujer en gestación. Si es la Pachamama. Si es la Virgen María. ¿Qué es eso que pusieron ahí? Nadie sabe. Hombre, qué miseria. Qué tristeza que en la iglesia católica pase eso. Qué tristeza. Eso es de llorar. Y hay muchos que estamos llorando y lamentándonos por lo que está pasando en la iglesia. Pero no nos vamos a ir a otra parte. Claro que no. Esto es lo mismo que cuando usted ve que su mamita hermosa. La que lo parió y le dio a luz. La que lo crió y lo educó. Su mamita está enferma. Está leprosa. Está viejita. Está arrugada. Está sucia. Usted no cambia de mamá por eso. Nosotros no vamos a cambiar. Pero nosotros vamos a orar mucho por la iglesia. Vamos a orar mucho por la iglesia. Vamos a pedirle a Dios que purifique a la santa iglesia de todo eso. Porque es que la idolatría es muy pegajosa. Entonces por eso estos cayeron en la idolatría. Y por eso estaban en ese ciclo. Ya hemos explicado muy bien ese ciclo. Vamos a decirlo la última vez. Uno está en desobediencia. Pero la desobediencia lleva a la humillación. Súplica. Liberación. Y otra vez desobediencia. Ese ciclo duró como entre unos 200, 250 años duró ese ciclo. Más o menos ese tiempo. ¿Y qué pasó después de eso? Uno de los más grandes jueces. Hemos explicado ya dos veces por qué se llamaban jueces. Uno de los más grandes jueces. De aquel tiempo. Fue un hombre que fue llamado por Dios desde su infancia. Él nació de una madre que había sido estéril. La mamá se llamaba Ana. Ana. El papá se llamaba Elcaná. Él nació de una mujer estéril llamada Ana. ¿Cómo se llamaba? Ese gran juez. Bien. Eso sí. Ahora sí. Ahora sí es posible que vuelva. Entonces Samuel. Samuel. Samuel fue uno de los más grandes jueces. Es decir. Él rectificó. Acuérdense que el juez es el que trae el juicio de Dios. La justicia de Dios. El orden de Dios. Eso es lo que significa juez en la Biblia. Entonces. Samuel fue uno de los más grandes jueces. Y este gran juez llamado Samuel. Un día recibió una petición extraña. Cuando ya él era un hombre mayor. Era un hombre mayor. Podríamos decir un hombre anciano. Aunque no sé si aquí hay gente que está ahora mayor que Samuel. Bueno. El hecho es. Que este hombre mayor. Tuvo sus hijos. Samuel. Pero los hijos de Samuel. No eran como Samuel. No. 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 Los hijos de Samuel eran otra cosa. Samuel era un hombre de Dios. Y la Biblia hace un elogio de Samuel. Que pocas veces se ha oído en esta tierra. La Biblia elogia a Samuel diciendo. Ninguna de sus palabras cayó. Ninguna dejó de cumplirse. Que impresión. Era un hombre de Dios. Realmente era un profeta. De hecho. Con Samuel se abre el tiempo. De los. Profetas. Aunque la palabra profeta se aplica retroactivamente a otros. Por ejemplo Moisés también se dice un gran profeta. Y en el libro del Deuteronomio. Dice. Dios les enviará otro profeta como yo. Es que realmente profeta significa el que habla de parte de. En este caso el que habla de parte de Dios. Samuel fue un gran juez. Y fue un gran profeta. Pero impresionante. Ese discernimiento. Esa mirada. Ese cuidado de los intereses de la gloria divina en Samuel. ¿Dónde puede leer usted sobre Samuel? Pues en el primer libro de Samuel. Y en el segundo libro de Samuel. Samuel es el hombre que está entre el tiempo de los. Jueces. Y el tiempo de los. Reyes. Eso si. Es que ese era el propósito de este curso que estamos haciendo. Que usted se ubique. Que usted tenga el mapa. Ese mapa que tenemos aquí. Por eso no lo hemos borrado. Porque necesito que este mapa le quede a usted clarito en su cabeza. Que usted se ubique materialmente. Bueno. Entonces Samuel ya era un hombre mayor. Era un hombre mayor. Y sus hijos. No eran como él. Porque la profecía no se hereda. A través de esas cosas. Estaba mostrando Dios. Que. La vocación es personal. La vocación. Ah mis hermanos. La vocación no se hereda. La vocación no se hereda. Y por eso. Aunque había sacerdocio hereditario. En el antiguo testamento. Ya en el nuevo testamento. El sacerdocio no es hereditario. Porque la vocación no se hereda. Mucho mejor lo que tenemos en el nuevo testamento. La vocación es llamado de cada uno. Y acuérdense de mi papás. El hecho de que ustedes sean piadosos y buenos. No garantiza automáticamente. Que sus hijos sean creyentes. La batalla mis hermanos. La batalla es batalla por cada alma. La batalla es por cada alma. Y aunque usted haya tenido un gran proceso de conversión. Eso no garantiza que sus hijos sean convertidos. Ahora que usted está convertido. Le toca batallar por el alma de sus hijos. Y si ellos llegan a convertirse. Bendito sea Jesús. Ellos tendrán que batallar por sus propios hijos. Así es la cosa. Esto es batalla y batalla. Y batalla. Y batalla hasta el final. Hasta el día en que Cristo retorne. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces cuando Samuel ya era mayor. Se acercaron los hebreos. Y le dijeron. Mira tú estás viejo. O sea sea lo que sea. Tú estás viejito. Y tus hijos no son como tú. De manera que tú has dirigido. Sabia y santamente a este pueblo. Pero tus hijos no nos van a dirigir a nosotros. Y con ese argumento. Le dicen. Nómbranos un rey. A Samuel no le gustó. Porque Samuel que era un hombre de profunda fe y religión. Había vivido toda su existencia. Con la convicción de que solo hay un rey. Solo uno es rey. ¿Quién? Jesús. No, él no dijo Jesús. Él no dijo Jesús. Él no conocía a Jesús. Solo hay uno que es rey. Para él en esa época. Ya ve. Hay que adaptarse a ese momento. Claro que por supuesto nosotros. Hemos conocido el rostro de Dios en su hijo Jesucristo. Por eso le cantamos a Cristo Rey. Yo los oí que hace rato estaban cantándole a Cristo Rey. Algunos no se sabían la letra. Pero en todo caso hacían toda la música. Bueno. Entonces. Samuel. No le gustó. Porque Samuel había vivido toda su existencia. Con la plena claridad de que el único que es rey es Yahvé. Solo Yahvé es rey. Y ahora llegan estos tipos a pedir un rey. Y sobre todo el argumento que ellos piden. Ay ese argumento que presentan. No. Eso sí que hizo llorar a Samuel. ¿Sabe cuál era el argumento? Queremos ser como los otros pueblos. Hombre por Dios. Y todo el pecado les había entrado precisamente por eso. Por querer ser como los otros pueblos. Por querer ser como los otros pueblos. Habían llegado a sacrificar sus hijos. Por querer ser como los otros pueblos. Habían hecho sacrificios idolátricos. Por querer ser como los otros pueblos. Habían ido. A los hieródulos y a las prostitutas sagradas en los santuarios. Por querer imitar a los otros pueblos. Se habían apartado de Dios. Y ahora le dicen. Númbranos un rey. Para que seamos como los otros pueblos. No. Eso Samuel. Entró en indignación. En tristeza. Yo creo que sintió asco en su boca. Pero ¿sabe lo que le respondió Dios? Porque este era un hombre de Dios. Es que es muy santo. Samuel era un hombre muy santo. ¿Sabe lo que le respondió Dios? Hágale caso. Hágale caso Samuel. Hazle caso. Digo mejor con el tú al que estoy acostumbrado. Hazle caso Samuel. No te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Nómbrales un rey. Y así fue nombrado el primero de los reyes. Un hombre llamado. Saúl. 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 A ver. Digan la respuesta correcta para que quede grabado. Yo me imagino luego la gente mirando este video. Saúl. Saúl. Entonces no confundan por favor. Primer rey se llamó Saúl. Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? Pasó que Saúl. Saúl era de una tribu. La tribu de Benjamín. La tribu más pequeña. La tribu más humilde. Y de allá lo llamó Dios. Pero Saúl era un hombre que tenía todo el porte de un gran guerrero. Empezando porque era alto y muy fuerte. Dice en la sagrada escritura que era. Le llevaba la cabeza. A todos los demás. O sea que ¿cuál sería el promedio de estatura de la gente en aquella época? ¿Qué sabemos? Por ahí metro sesenta y cinco. Saúl era un hombre que tenía cerca de un metro con ochenta. Según esas proporciones. Saúl era alto. Fuerte. Gallardo. Valiente. Soldado. Y ese fue escogido por Dios para ser el primer rey. Pero resulta que Saúl cometió un gran pecado. Que repitió varias veces y que trató de tapar con mentiras. Y por eso la bendición de Dios se apartó de Saúl. El gran pecado que cometió Saúl fue. La idolatría. La idolatría. La idolatría. No señor. Vamos a ver. Casi siempre hay alguien que acierta. Después de que dicen veinte, veinticinco cosas. Alguno acierta. A ver cuál sería el gran pecado de Saúl. Que lo dice la Sagrada Escritura. Todo esto es para que usted se anime. Para que tenga el mapa y lea la Sagrada Escritura. Ore con la Sagrada Escritura. Dedíquele tiempo a la Sagrada Escritura. Y así usted está más preparado. El gran pecado de Saúl fue. Desobediencia. Ve, la gente acierta. La gente acierta. Hay que darles un poquito de tiempo. Por allá en la veinte, veinticinco llegan. Entonces la desobediencia. ¿Y qué significa la desobediencia? Que yo quiero el honor de ser el rey. La dignidad de ser el rey. La majestad de ser el rey. Pero no quiero el principal deber del rey. Y el principal y casi único deber del rey es. Obedecer al que es el verdadero rey. Entonces dese cuenta que lo mismo pasa con nosotros. Si usted quiere tener la autoridad de ser el papá. La dignidad de ser el papá. La autoridad de la respetabilidad, del honor. Cumpla lo que significa ser papá. Eso también nos ha dicho el Papa Francisco muchas veces a los sacerdotes. Y también les ha dicho a los señores obispos. Esa parte me encanta del Papa. Cómo nos está repitiendo muchas veces que nosotros sacerdotes no nos hemos ordenado como sacerdotes para llenarnos de dignidades. Y para llenarnos la boca con toda la majestad y volvernos príncipes para esta tierra. Para eso no te hiciste sacerdote nos dice el Papa Francisco. No te hiciste obispo para llenarte de privilegios, de dignidades y de una carrera gloriosa con la gloria tuya. Te hiciste sacerdote para servir a Dios y a tus hermanos. Entonces ¿qué fue lo que le pasó a Saúl? Que a él le encantaba la parte de ser el de la gran dignidad. Eso sí, la gran dignidad eso le encantaba. Pero cuando su gran dignidad y su gran fama empezaron a agrietarse, el hombre empezó a enfermarse. ¿Será que alguno de ustedes recuerda cuál fue ese acontecimiento en el que Saúl se empezó a llenar de amargura y de envidia porque su fama se empezó a agrietar? ¿Alguien se acuerda cuál fue ese acontecimiento en el cual Saúl descubrió que él no era el único que estaba en el pensamiento y en la fama del pueblo hebreo? Sino que ya empezaron a aclamar a otra persona. ¡Ah! Ya les dio una pista. ¿Cuándo pasó eso? Cuando la persona que en ese tiempo era el profeta, yo creo que era Samuel, fue y fue a la casa del padre a decir que él era el elegido por Dios. Eso pasó después. Eso es totalmente cierto pero eso pasó después. ¿En qué momento se empezó a agrietar? A agriar. ¿En qué momento se empezó a pudrir el corazón de Saúl? Porque le entró la amargura y la envidia porque él en el fondo quería su fama, su nombre. Eso es. Eso fue lo que lo llenó de amargura. ¿Y cuándo sucedió eso? Ese es el dicho. Eso fue lo que llenó de amargura a Saúl. Ese dicho. Que la gente, y la gente eran sobre todo las chicas, las muchachas, las jovencitas que eran muy bonitas, companderos hacían danzas. Y en sus danzas ellas decían ese canto. Saúl mató a mil, David mató a diez mil. Y eso sucedió ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¡Eso sí! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Cuando David mató a Goliad. Porque claro, cuando David mató a Goliad, tuvieron después una tremenda victoria sobre los filisteos. ¡Pero una tremenda victoria! Y Saúl, cuando Goliad estaba retando a las tribus de Israel, ¿dónde estaba Saúl? ¿Dónde estaba? No, ¿dónde estaba Saúl? No, ¿dónde estaba David? Saúl, ¿dónde estaba? Escondido, dígalo sin pena. Estaba escondido. Estaba escondido por allá. Nada más asomaba así por medio de una rendija. Y oía todos los gritos, las blasfemias de Goliad. Y decía, qué problema, oiga, qué problema con ese tipo. Pero no se atrevía a luchar. Porque según las medidas de la Biblia, Goliad era un gigante. Gigante, gigante. Gigante. Que se supone que tenía, según las medidas de la Biblia, algo así como entre 2 metros con 53 metros de estatura. Tipo absolutamente monstruoso. Demasiado fuerte. Capaz de destrozar a cualquiera. Y además, con una cara de hipopótamo, una cosa. Entonces, para luchar contra Goliad no era cualquiera. Entonces, cuando Goliad retaba a las tribus de Israel e insultaba al Dios de Israel, ¿dónde estaba Saúl? Escondido por allá, todo asustado. Y un muchachito que no podía ni siquiera portar la armadura. Un muchachito llamado... David. David. Un muchachito. David dice, no, yo sí voy a pelear por la gloria del Dios de Israel. Y todos sabemos cómo sucedió el combate porque David lo venció con el golpe de una piedra. Y se acabó. Se acabó el hipopótamo. Se acabó Goliad. Y luego, hubo una gran victoria sobre los filisteos que quedaron absolutamente desmoralizados al ver que su campeón había sido vencido. Entonces, ¿qué le pasó al corazón de Saúl? Cuando las chicas empezaron a gritar, Saúl mató a mil, David mató a diez mil. Saúl se llenó de amargura y se llenó de envidia. ¿Qué demuestra esa amargura? Que Saúl no amaba la gloria de Dios. ¿Qué era lo que amaba? Su propia gloria. Entonces, a él le encantaba ser el rey para sentir que tenía una gran dignidad. He aquí que yo soy el rey. El rey, el rey, el rey. O sea, no sirvo para nada, no defendí al pueblo, me escondí, pero soy el rey. Y ahí nació una canción que dice, pero sigo siendo el rey. Esa fue la historia del rey. Entonces, Dios dijo, mire, este señor que desobedece, que no busca el bien del pueblo, y que además no le preocupa la gloria de Yahvé, este no puede ser. Este no puede ser. Ni sirve para rey, ni puede ser el origen de la estirpe real. Y le dijo a Samuel, el mismo Samuel que había elegido a Saúl, o sea, que había ungido a Saúl, le dijo, descártelo. A Samuel le dio dolor. Samuel, es que acuérdense que Samuel era un hombre de Dios. Samuel sabía. Bueno, y Samuel, ¿hay aquí algún Samuel o no hay Samuel aquí tampoco? Tampoco hay Samuel. Hay poca Biblia en los nombres de por acá. Bueno, sigamos. Sigamos. ¿Qué vamos a hacer si no hay Samuel, ni hay Moisés, ni... ¿Y David, tampoco hay David? ¿Y David? Tampoco hay David. Estamos, estamos graves, graves, graves estamos. ¿Y Ana? ¿Hay alguna Ana por ahí? Bueno, sí apareció una Ana. Ven. ¿Hay Marías? ¿Hay Marías? Marías hay muchas. Bueno, bendito sea Dios. Ayer había una Aarón, hoy no lo veo. Ahí está. Entonces, no vino Moisés, ni vino el hermano tampoco, bueno. Seguimos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Pasó? Pasó que Dios descartó a Saúl, eligió a David. ¿Cuál es la grandeza de David? ¿Cuál es la gran diferencia entre David y Saúl? La gran, gran diferencia, ¿cuál es? El amor que le tenía a Dios. Nos damos cuenta, por ahí va, claro, eso es así. Resulta que Saúl era un hombre que confiaba demasiado en sus fuerzas y que buscaba demasiado su gloria. El que confía demasiado en sus fuerzas, cuando le sale su goliad, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se esconde. Eso es, el que confía en sus fuerzas cuando le sale el goliad, se esconde. Y además, como él buscaba su gloria, su gloria, cuando se ataca el rebaño de Dios, ¿qué hace? Se esconde, huye. ¿Eh? David. ¿Cuál es la grandeza de David? Que David había aprendido desde muchacho a confiar en Dios. ¿Por qué David aprendió a confiar en Dios? Porque David fue encargado por su familia para el humilde oficio de cuidar los rebaños. Cuidando los rebaños, muchas veces tenía que enfrentarse a situaciones que desbordaban completamente su capacidad. Imagínate un muchacho, tendría unos 20 años, enfrentándose a un lobo o a una manada de lobos. Imagínate un muchacho enfrentándose a un puma, una pantera, un león, un oso. Es evidente que cualquiera de esos animales es mucho más fuerte que nosotros. Entonces, David aprendió a poner su confianza en Dios. Esa fue la grandeza de David. No hemos escrito frases. Tenemos que escribir algunas cosas. Entonces, vamos a escribir un par de frases. La primera frase que vamos a escribir es, El primer rey que Dios eligió fue Saúl. El primer rey que Dios eligió fue Saúl. Pero este falló. Por desobediente y por amar demasiado su propia gloria. Pero este falló. Por amar. ¿Cómo fue que dijimos? Por desobediente y por amar demasiado su propia gloria. Entonces, él no cuidaba el rebaño de Dios. No cuidaba. Le gustaban los privilegios, le gustaban los honores, pero lo central y fundamental, que es poner primero la gloria de Dios. No. ¿Ser desobediente? ¿Ser obediente? No, eso no es conmigo. Yo veré. I'll do it. But my way. Ese era Saúl. Entonces, como él estaba con my way, my way, entonces Dios le dijo, entonces siga your way. Haga lo que se le dé la puerca gana, pero ese es usted, ese no soy yo. Y ahí rompió con Saúl. Y rompió para siempre. Para siempre. Y sin embargo hay un hombre muy importante que tomó su nombre, que fue nombrado de esa manera. ¿Quién fue? David. No, hombre. Estamos hablando de Saúl. Un hombre muy importante que tuvo también ese nombre, ¿cuál fue? Saúl. Saúl. Claro, Saúl es el mismo nombre. ¿Y por qué Saúl lo fue llamado Saúl? Que es una versión helenizada de Saúl. ¿Por qué Saúl lo fue llamado? Sabiéndose que Saúl pues había sido un hombre que al fin acabó tan mal. Porque si acabó mal el tipo. Pero mal, 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 mal eso. No, de llorar una cosa. Fue vencido en batalla. Acabó lleno de dudas. Al fin perdió hasta la fe. Entró en depresión. No, el final de Saúl es una cosa terrible. Tristísima. ¿Por qué el nombre de Saúl se lo dieron a Pablo? ¿Por qué? Uy, pero qué brillante. Por la tribu de Benjamín. Resulta que Saúlo, o sea, el mismo Saúl es el mismo nombre, era también de la tribu de Benjamín. De manera que los de la tribu de Benjamín, de todas maneras, tenían su orgullito y ellos sentían, bueno, sea lo que sea, el primer rey fue nuestra tribu. De manera que en la tribu de Benjamín seguía sonando el nombre de Saúl. Y por eso ese se llamó Saúlo. Ese era el nombre que él utilizaba en el contexto hebreo. Mientras tanto, en el mundo latino, ya era la época del imperio romano, él utilizaba más el otro nombre que era Pablo. En latín se dice Paulus. Paulus. Entonces él utilizaba los dos nombres. Una vez más aclaramos, los dos nombres él los utilizó prácticamente toda su vida. Solamente que Saúl, o Saúlo lo utilizaba más en el mundo hebreo. Paulus, o Paulos, lo utilizaba más en el mundo griego y en el mundo latino. Volvamos a nuestra historia. Entonces la primera frase es que ese fue el primer rey. Segunda frase, segundo punto que apuntamos. Dice de la siguiente manera. Después de Saúl, Dios eligió a David, cuya gran cualidad fue la absoluta confianza en el Señor. Después de Saúl, Dios eligió a David, cuya gran cualidad fue la absoluta confianza en el Señor. Mire, de la absoluta confianza en el Señor, por parte de David, vinieron todas las cualidades de David. Entonces ponga ahí punto seguido. De esta cualidad, de esta cualidad, procura escribir rápido que se le encalambre la mano. De esta cualidad. Y ponga entre paréntesis, fe. Porque esa absoluta confianza en el Señor es una dimensión de la, ¿de la qué? De la fe. De esta confianza en el Señor, entre paréntesis, fe. Vinieron otras. Alabanza. Es el gran maestro de la alabanza, David. David tenía un impulso de alabanza tan grande. Que él sentía que ningún instrumento musical era suficientemente bello para cantarle al Señor. Y por eso él inventó instrumentos musicales. Porque él sentía, necesitamos otras melodías, otras voces. Dios es más grande, Él es más, más grande. Era un enamorado. ¿De dónde le vino eso? De la confianza. La confianza que tenía en Dios hizo que la relación entre David y el Señor fuera una relación estrecha y amorosa. Y por eso la alabanza. Pero son varias cualidades. Alabanza, coma, obediencia. En general David fue obediente, en general. Pero cometió una terrible desobediencia cuando el pecado allá con Betsabeque incluyó un muerto y traición y mentira, abuso de poder, corrupción, estupro de todo tuvo. Entonces, ¿en qué vamos? Alabanza. Obediencia. La obediencia que es tan importante. Lo que no tuvo Saúl, eso sí lo tuvo David. Otra. Arrepentimiento. Lo que no tuvo Saúl. Saúl no tuvo arrepentimiento. Saúl tuvo desesperación cuando se dio cuenta que todo le salía mal. Él entró en depresión y dijo, Dios me abandonó, Dios me abandonó, porque para él Dios era una fuerza que lo apoyaba a él. Dios no era el señor de su vida, Dios era su fuerza, la fuerza que lo apoyaba a él. Es decir, la energía que hacía que las cosas le salieran bien. Ay, qué tristeza. Ese era Dios para Saúl. La energía que hace que las cosas me salgan bien. O sea que él trataba a Dios como un poder mágico. No, la vida de Saúl es muy triste. Muy triste. Entonces, estamos es con el otro. ¿Cómo se llama el otro? David. Y estamos diciendo que el centro de David fue la confianza en Dios. Ese fue el centro. Ese fue el centro de David. ¿Y qué pasó con David? Pasó que de la confianza, o sea, de su fe, de ahí sale todo. ¿Y qué fue lo que salió? Alabanza. Obediencia. Arrepentimiento. Y la última que vamos a escribir ahí, victoria. Y victoria. Terminamos esa frase diciendo. Entonces, no se le olvide las cuatro cualidades de David. Cuatro cualidades de David. Alabanza. Obediencia. Arrepentimiento. Y victoria. Entonces, ahora decimos. Estas cualidades de David le hicieron el rey más amado y recordado de toda la historia de Israel. No hubo nunca otro rey como él. Estas cualidades de David le hicieron, ¿cómo es? El rey más amado. El rey más amado y más recordado de la historia de Israel. Siempre, siempre que los israelitas recordaban esos tiempos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Usted sabe que la bandera de Israel. Tiene. Una estrella. La cual se llama. La estrella de David. Y eso David marca completamente. Y cuando los judíos del tiempo de Cristo. Especialmente aquellos que experimentaban el poder sanador de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Cuando ellos querían hacerle un elogio a Cristo. ¿Cómo lo llamaban? Hijo de David. Hijo de David, ¿qué quiere decir? En ti se retrata David. En ti podemos ver a David. Eso fue lo más grande. Entonces, todavía vamos a agregar otra frase ahí. Y esa otra frase es. Para las generaciones futuras. Para las generaciones futuras. Reino de Dios. Eso entre comillas. Para las generaciones futuras. Reino de Dios. Eso se pone entre comillas. Y. Reino de David. Eran prácticamente. Sinónimos. Para las generaciones futuras. Reino de Dios. Y reino de David. Eran prácticamente. Sinónimos. Por eso cuando Jesús empezó a hablar del reino de Dios. Ellos pensaban. Uy, van a volver los buenos tiempos. Van a volver los tiempos de David. Ese era el recuerdo que ellos tenían. Cuando Jesús empieza a decirles. No, el reino de Dios no está ni aquí ni allí. Qué cosa tan rara. ¿De qué está hablando entonces? Porque ellos tenían completamente metido en su cabecita. Que el reino de Dios era lo que hubo en el tiempo de David. ¿Y qué fue lo que hubo en el tiempo de David? Las tres palabritas que hemos dicho. Seguridad, prosperidad y fecundidad. Ellos vieron eso. Esas son las tres palabras. Seguridad, prosperidad y fecundidad. Eso fue lo que hubo en el tiempo de David. Eso sí era. Esa época. Eso sí era una época buena. Y Cristo muere. Y Cristo resucita. ¿Y qué le dicen a Cristo en Hechos de los Apóstoles? Capítulo 1. ¿Ahora sí vas a restaurar el reino? Ellos estaban obsesionados con eso. Bueno, siguiente frase. Después de David vino el esplendor del reinado de Salomón. Ese fue el reinado más esplendoroso. El reinado de David fue bello, pero no tuvo el esplendor de Salomón. Porque Salomón fue el que edificó el templo. Y el que edificó la casa del rey. El templo era la casa de Dios. Y junto a la casa de Dios estaba la casa del rey. Y ese era el corazón de la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, después de David. ¿Cómo fue que dijimos? Vino el esplendor del reinado de Salomón. Pero, sigue escribiendo. Pero, como en el tiempo de los jueces. Pero, como en el tiempo de los jueces. Entonces, el esplendor degeneró en infidelidad e idolatría. ¿Te acuerdas que decíamos allá que con la prosperidad venía la desobediencia? Lo mismo aquí. Uy, ese esplendor en el tiempo de Salomón. Salomón le dio gran esplendor todo. Hasta los servidores. Hasta los servidores del palacio real. Todos tenían sus uniformes. ¿Qué bandejas? ¿Qué vajilla? ¿Qué adornos? ¿Cuántos jardines? Magníficas construcciones. De manera que Salomón hizo de Jerusalén una especie de paraíso. Pero, apenas ese paraíso se hizo. ¿Quién es el primer habitante del paraíso? Por allá lo dijeron. La serpiente. Cada vez que usted hace un paraíso. Ya ese paraíso tiene un habitante. Y se llama. La serpiente. Así que hágame el favor de no hacer muchos paraísos. No hay que hacer paraísos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que tener una morada digna para uno. Digna. Sin ostentación. ¿Y qué hago yo para limitar lo que es digno? Porque yo pienso que tal vez para mí lo digno sería una casa con 28 habitaciones. Que tuviera cuatro salas. Que tuviera cinco lugares de recreo. Pistas de bailes. O como hizo uno de estos jugadores. Que ganan tanto dinero en este país. Uno de estos atletas. Un basquetbolista. ¿Sabe qué puso en la casa? Un cajero automático. O sea. ¿Cuántas personas necesitan un cajero automático en la casa? ¿Para qué servía el cajero automático? Para que él llegara, metiera su tarjeta y viera que salía plata. Plata y plata. Y no salían billetes de un dólar. ¿Cuánto vale tener un cajero automático en la casa? ¿Cuánto vale eso? Ahí está. Entonces, ¿cómo puede uno limitar sus deseos? Porque uno todo lo ve razonable. Hombre, lo razonable es que yo tenga un avioncito. O sea, lo normal es que uno, hombre, tener un pequeño avión. Un avioncito, uno da una vueltecita. Así por Arizona se desestresa. A mí me desestresa dar una vueltecita. Lo normal es tener uno un pequeño barquito. Tener un yate. Lo normal es tener un yate. Cualquiera tiene un yate. O sea, ¿quién no tiene un yate? Seguro usted tendrá uno, dos, tres yates. Entonces, ¿quién no tiene un yate? Pero sabe una cosa. ¿En dónde se le acaba a uno ese engaño? Cuando uno mira al que sufre. Por eso tiene que ser sencillez. Servicio al hermano. Cuando yo empiezo a ver que mi cajero automático me costó 700 mil dólares. Me costó mi cajero automático con servicio directo del banco. Porque tienen que venir del banco a dotar el cajero. El cajero no imprime los billetes. Entonces, ¿no? Entonces, me costó 700 mil dólares tener mi cajero automático con todos los permisos y autorizaciones. Y yo me doy cuenta del dolor que hay en el mundo. Yo pregunto, ¿gaste bien los 700 mil dólares? O lo que haya costado. No tengo ni idea cuánto vale eso. Entonces, hay que darse cuenta. Entonces, hay que darse cuenta. Que uno no tiene límite en sus apetitos. Y uno todo lo ve razonable. Todo. Cuando se trata de satisfacerse uno, uno todo lo ve razonable. Por eso esas historias de las celebridades. Hay programas de televisión. Las casas, ¿cierto? Las mansiones de las celebridades. Entonces, ahora vamos a visitar. Esta es una gran estrella que está creciendo mucho en las ventas. Mira, gracias por recibirnos en tu casa. Es un placer. A ver, sigan por favor. Les voy a mostrar mi casa. Todas esas voces traducidas al español suenan igualito. Yo creo que son los mismos cuatro tipos que traducen todo. Pero cuéntanos, ¿te salió muy costosa tu casa? ¿Qué te dijera? Sí, fue un poco costoso. Debo reconocer que tuve que hacer una gran inversión. ¿Y qué fue lo que más te gustó de hacer tu casa? Bueno, no fue lo que más me gustó, pero es mi lugar preferido. Tengo una piscina olímpica. Son 50 metros y realmente yo lo llamo la joya de mi casa. O vaya, es realmente esplendorosa. O sea, tú todo lo puedes justificar. Una vez que tú te llenas de deseos, tú todo lo justificas. Que necesitas una piscina olímpica. Sí, sí, la necesito. Que quiero tener dos campos de golf. Uno para el norte y otro para el sur. Uno con mucho árbol y otro con lagos. Porque tengo que entrenar con árboles y con lagos. Necesito dos campos de golf. Todo lo justifica el corazón humano. ¿Y sabes por qué? Porque el corazón humano está hecho para el infinito. Y como estamos hechos para el infinito, todo lo justificamos. Necesito una casa con 80 habitaciones. ¿Pero para qué necesitas 80 habitaciones? Hubo un rey, entre los musulmanes hubo un rey, un califa, que tenía un palacio de esos. Y el palacio, el inmenso palacio de este hombre, tenía, no sé si eran 80, 100, 200 habitaciones. Y cuando alguien le pregunta, ¿para qué necesitas 200 habitaciones? Él decía, porque cada noche yo duermo en una habitación diferente. Y así el que me quiera buscar para matarme no puede encontrarme fácilmente. O sea, hasta eso lo justificaba. Tener 80 habitaciones en su casa. Y cada noche dormía en una habitación diferente. El corazón humano todo lo justifica. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Salomón se llenó de esplendor y esplendor y esplendor. Y por eso tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿Por qué necesitaba eso? El ser humano no necesita todo eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el corazón humano está hecho para el infinito. Y si el infinito no te lo llena Dios, empiezas a llenarte. Empiezas a llenarte de cosas y a llenarte de justificaciones. Escriba la siguiente frase por favor. Con el rey Salomón hemos aprendido que el ser humano está hecho para el infinito. Que el ser humano está hecho para el infinito. Con el rey Salomón hemos aprendido que el ser humano está hecho para el infinito. Y que si no se llena del infinito de Dios, con el rey Salomón hemos aprendido que el ser humano, ¿el ser humano qué? Está hecho para el infinito. Y que si no se llena del infinito de Dios, se llena de infinitas cosas, coma, infinitos placeres, coma, infinitos ídolos, infinitos ídolos e infinitas justificaciones. Si el ser humano no está lleno de Dios, si su corazón no está seguro en Dios, empieza a llenarse de ¿qué? Infinitas cosas, infinitos placeres, infinitos ídolos, infinitas justificaciones. Uno siempre justifica. Oye, ¿es cierto lo que nos han dicho? ¿Que tienes dos campos de golf en tu casa? Bueno, creo que era un secreto que estaba mejor guardado, pero sí, es cierto. Tengo dos campos de golf, vaya, ¿y qué haces con ellos? Pues juego golf, ja, ja, ja. Esos son los programas. Y tú puedes justificar que necesitas dos campos de golf y los necesitas. Hubo un multimillonario por allá en la época en la que yo era joven. Eso fue el siglo pasado. Ay, no, los bebés. Los bebécitos, pues. Hubo un multimillonario en aquella época que se llamó Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis tenía propiedades, tenía mansiones, verdaderos palacios en todas partes del mundo. En Brasil, en el Caribe, en Australia, en la India, en Europa, varios. Muchas de esas casas, él jamás las visitó. En muchas de esas camas, en la inmensa mayoría, jamás durmió. Ni siquiera tenía fotos completas de sus propiedades. Pero si tú hablabas con él, él te justificaba. No es que hay que tenerlo. Así sea por inversión, así sea por dinero. Hay que proteger el dinero. Ese es el final del ser humano. Por eso dice la frase. A ver, usted que creo que la escribió adecuadamente. Lea, por favor, la última frase. Dice así. Con el rey Salomón. No la encuentra. A ver, entonces usted. Con el rey Salomón. Hemos aprendido que el ser humano está hecho para lo infinito. Y que si no se llena del infinito de Dios, se llena de infinitas cosas, infinitas placeres, infinitos ídolos. Infinitos, infinitas. Infinitas justificaciones. Todo lo justificamos. Y uno siempre tiene una explicación para eso. Por eso Salomón también, cuando ya llevaba 500 esposas, todavía tenía razones para decir por qué había que tener otra más. Y otra más. Y otra más. Y otra. Entre otras cosas, las esposas de Salomón no eran tanto un asunto de sexo, que no se quita. No eran tanto un asunto de sexo, es un asunto de prestigio. Realmente en aquella época veían a las mujeres, me disculpan todas las damas que están aquí, las que vean esto. Pero las veían como yeguas, las veían como cosas. Y el tener hartas mujeres significa que soy muy poderoso. O sea, la misma mentalidad de los narcotraficantes, exactamente la misma. Hartas mujeres, jóvenes, bonitas, y se mueren por mí, por ti. No se mueren por ti, te quieren muerto. Es muy distinto. Quieren tu plata. A ti no te quieren. Bueno. Entonces ahora escribimos la última frase. Y cerramos esta parte de los reyes y profetas. Luego hablaremos del destierro y de los pobres de Yahvé. Vamos a cerrar esta parte de los reyes y profetas. Con la siguiente frase. Después de Salomón. Después de Salomón. vino una decadencia casi continua de corrupción en los reyes. En los reyes. Punto. El reino se dividió en tiempos del hijo de Salomón. El reino se dividió. ¿Cómo es? En tiempos del hijo de Salomón. Y tanto el reino del norte, como el reino del sur, se fueron hundiendo en la idolatría. Y tanto el reino del norte, como el reino del sur, se fueron hundiendo en la idolatría. Punto. 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 Primero y Segundo de los Reyes, Primero y Segundo de las Crónicas. Esta historia se cuenta en los siguientes libros, Primero y Segundo de los Reyes, Primero y Segundo de las Crónicas. Claro, usted se preguntará, ¿ese descenso hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? Hasta el destierro. Que eso es lo que veremos en nuestra siguiente sesión, como de costumbre. Sigan en la sintonía, mis hermanos, después de ver las mansiones de los hombres y mujeres más ricos del planeta y ver todas las extravagancias y los gustos que ellos pueden darse, entonces vamos a conseguir, vamos a continuar con el destierro a Babilonia. No se pierdan, permanezcan por favor en la sintonía. Así le hablan a uno, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.